Hoy tendremos la conferencia número 363 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene bastante densa, pero intentaremos hacerlo sólo en una parte. Ya sabéis que, como estamos presentando los temas de preparando el gobierno mundial, muchísimas que tienen que ver con Vaticano y otras cuestiones ya pasan a mostrarse ahí, con lo cual esta nos queda un poco más descargada de contenido. Pero una vez más vais a ver qué hay tanto por mostrar que llega a ser impresionante todo lo que está aconteciendo y tan rápidamente. Vamos a empezar. ¡Gracias! Pues empezamos primero de todo con la sección de la creación de Dios. Y mirad esto, un perro protege con sus patas y gruñidos a una niña a la que regaña a su madre. Bueno, la niña hizo un pequeño estropicio y la madre, bueno, se enfada con ella, la regaña. Y vais a ver la reacción del perrito que, desde luego, es impresionante. Pues ya habéis visto el perro plantando cara a la dueña, mostrándole los dientes, gruñendo, mientras la niña llorando. Pero el perro en medio de las dos, entre la madre y la hija. Pero fijaos después la actitud. ¿Qué hace? Se pone al lado de la niña y la abraza con la pata. Realmente es que es impresionante. Qué forma de defender a la criatura, con qué cariño la llega a tratar. En fin, una vez más, qué preciosidad cuando vemos cómo la naturaleza llega a actuar así, en esa comunión entre animal y persona. La verdad es que es precioso. Pues bien, vamos ahora a cosas bastante más duras. Empezamos por Austria, en Europa. Una mujer mata en bien a sus tres hijos, dos niñas de tres y nueve años y un bebé. La verdad es que de estas noticias están surgiendo cada vez más, muchas. Solo os muestro esta, porque desde luego hay cosas que ya no se entienden. Si no sabemos todo lo que hay detrás de cómo la presión diabólica en este último tiempo está siendo cada vez más acentuada. Y todo porque el Espíritu Santo ya se va retirando de la tierra. Y tanta gente aún no sabe ni que hay Espíritu Santo siquiera. Y ahora, apartado para crisis. Economista jefa del Banco Mundial advierte sobre una crisis financiera a raíz de la pandemia. Se mantiene el riesgo de una crisis en deuda en los países más pobres del mundo. Pero todo lo que empezó como pandemia ha pasado a ser crisis económica y de qué nivel, de qué magnitud. Cuando ahora nos vuelven a confinar prácticamente en muchas partes, ya veis que la situación, una vez más, es degeneración económica. Por supuesto, no solo es cuestión de salud ya. Una vez más, ese virus de los jesuitas, que bien les está funcionando para sus planes. Y otra noticia más, curiosa. La banca anticipa tipos negativos hasta 2031. Y pide al gobierno cautela al retirar estímulos para evitar un efecto precipicio. Sí que es curioso que precisamente los tipos negativos de la banca siguen así hasta 2031. La verdad es que da que pensar, porque sí, en 2031, desde luego, se acaban los tipos negativos y positivos en la banca. Eso es seguro. El retorno de Cristo marcará esa pauta indudablemente. Curioso por eso que elijan esta fecha para llegar a su conclusión. Y ahora pasamos a profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, todos esos conflictos de Medio Oriente que tienen tanta importancia y que van a marcar la sintonía final de este mundo. El presidente de China ordena al ejército centrarse en la preparación para la guerra. Son palabras mayores todo esto ya. Nuevo ataque terrorista en Francia. Decapitado a una persona en plena calle cerca de París. Pero esto era noticia del 16 de octubre. Vamos a ver cómo se han producido más. Y si esto lo recordamos, tiene que ver también con un hecho. Un profesor de un instituto, si no recuerdo mal, mostró unas imágenes, caricaturas sobre Mahoma, de ese famoso Charlie Hebdo, que en su momento también sufrió ataques. Pues ahora resulta que decapitan al maestro que enseña eso. Y van sucediendo más cosas, más atentados. Y ya empieza a ser algo que es, bueno, espeluznante. Pero ya veremos más al respecto. Mientras veamos esto otro que también tiene sumamente gran importancia. El nuevo gobierno de Jordania muestra cambios de énfasis. ¿Y a qué se refiere con esto? Mirad. El 12 de octubre de 2020 juró un nuevo gobierno en Jordania. Y la trascendencia del cambio de gobierno merece nuestra atención. El nuevo primer ministro, el doctor Bisherk Kashawet, quien fuera recientemente asesor político del rey, según se informa, ha mantenido extensas conversaciones con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en los últimos seis meses. Y tenía previsto reunirse con el príncipe heredero de Abu Dhabi. Asimismo, se ha informado que mantiene una relación estrecha con Jared Kushner, el arquitecto del Plan de Paz en el Medio Oriente del presidente Trump. También mantiene lazos especiales con el presidente egipcio Al-Sisi. Las implicancias. El nuevo gobierno podría ser parte integral de la iniciativa de paz de Trump. Hasta ahora, Jordania era reticente e incluso hostil al Plan de Trump y trabajó para mejorar sus relaciones con la autoridad palestina al poner énfasis en la coordinación con los palestinos en cuestiones relacionadas con Jerusalén. Sin embargo, un acontecimiento importante que ni siquiera sucede en Jordania podría en definitiva influenciar la posible reconciliación entre Jordania y Arabia Saudita. Una vez más, hay toda una situación que hace replantear al gobierno de Jordania todo lo que tiene que hacer precisamente en un lugar en concreto. Ahora terminaremos de ver la cuestión. La cuestión de Al-Hawaitat podría tener repercusiones sobre la política de Jordania con respecto a Jerusalén. El nuevo gobierno jordano parece no tener tanto foco en la ciudad. A diferencia del gobierno anterior, no hay un ministro con la cartera de Jerusalén, según fuentes en Jerusalén. Al comparar la composición del nuevo gobierno con el anterior, el último contaba con un ministro jerosolimitano. Ahora no hay ninguno. A la hora de presentar su gobierno, el primer ministro, Kashak Neh, dispuso sus doce objetivos para su plataforma de gobierno. El conflicto palestino y la custodia jachemí de los sitios sagrados islámicos y cristianos de Jerusalén ocupaban recién el puesto 11. Su mensaje demuestra que Jordania ahora prefiere programas económicos para mejorar la resiliencia económica y combatir la pobreza y el desempleo por sobre el activismo político. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo sabéis que ellos son los guardadores de los sitios o lugares sagrados de Jerusalén, que así llaman. Y tenían mucha polémica con todo lo que hacen allí ellos, preservando ese lugar especialmente para los musulmanes y que los judíos tienen ese acceso tan restringido. Bueno, pues bien, ahora parece ser que estas conversaciones que están afectando a todo Medio Oriente de paz, entre comillas, están haciendo que la actitud de Jordania en ese aspecto vaya aflojándose. Veremos qué termina pasando. Pero ya sabéis, Jordania tiene un papel importante también en la profecía en los momentos finales de la historia y en Daniel, versículos finales del capítulo 11, nos lo dice. Terminarían siendo aliados del rey del norte, o sea, ¿de quién? De Estados Unidos y del papado. Por eso no sufrirían sus ataques. Bueno, pues, una vez más, ahora nos damos cuenta cómo todo ese convenio se viene dando y delante nuestro de un modo claro. Pero veremos más noticias aún. El Estado Islámico insta a atacar a Arabia Saudita por los acuerdos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Una vez más, la situación se está tensando de nuevo en Medio Oriente. Por un lado, unos están cogiendo apoyo hacia Israel, como no, con presión de Estados Unidos, pero otros siguen totalmente radicalizados en contra, con lo cual se está bipolarizando la cuestión. Y evidentemente, ya sabemos lo que va a pasar. Todo aquel que no ande en sintonía con lo que quiere Estados Unidos e Israel, ya sabéis cómo terminarán. Más noticias. La OTAN se prepara para contrarrestar las amenazas espaciales de Rusia y China y anuncia la creación de un centro espacial en Alemania. Una vez más, estamos viendo por todos lados, comunión Rusia-China y, por otro lado, Estados Unidos, sus aliados, la OTAN. Ya cada vez esto es más imparable. Ya vemos que, sí, durante un tiempo todo se aguantará, pero evidentemente después esto va a estallar. Es la profecía y se va a cumplir. Putin estima bastante posible que Rusia y China concreten una alianza militar en el futuro. Ya lo veis. No obstante, el mandatario ruso subrayó que, en general, esos dos países no necesitan ese pacto. Pero, ¿lo van a hacer? Porque lo necesitan, sí. Porque las cosas, ya sabemos, la tensión irá más y se deben reforzar mutuamente si no quieren que Estados Unidos y sus aliados les terminen desmontando todo su proceder. Trump dice que Egipto hará explotar la gran presa del Renacimiento y Etiopía responde a sus amenazas beligerantes. El Cairo, que busca defender intereses de sus 100 millones de ciudadanos, que más del 90% depende de los suministros de agua dulce del Nilo Azul, no ha comentado las palabras del presidente de Estados Unidos. Pero ya veis, esa presa está en peligro. Ya estuvimos hablando sobre esta presa y todo lo que llega a implicar sobre Etiopía, sobre Egipto. Bueno, si la cosa no va en consonancia con lo que quiere Estados Unidos, verdaderamente esto puede terminar bastante mal. Segundo atentado en Francia, un hombre ataca a transeúntes con un cuchillo al grito de Al-Ahuacbar. Y esto ya era noticia del día 29 actual de ayer. Anteriormente se informó que tres personas fueron asesinadas en un ataque con arma blanca dentro de una iglesia en Niza. Incluso una mujer llegó a ser decapitada. Y aún hubo algún ataque más y la policía terminó con la vida del atacante. Y ahora, una vez más, la polémica. Dicen que son personas que han venido como migrantes, que han pasado como han querido prácticamente dentro del país y ahora se dedican a hacer esto. En fin, una vez más está todo servido. La tensión de Medio Oriente, como siempre habíamos dicho, se extendería y abarcaría el mundo. Y evidentemente Europa no iba a estar fuera de este juego y es uno de los lugares donde más acontecen este tipo de cosas. Bueno, especialmente Francia también, por supuesto. Y todo esto ha llevado a una serie de muertos. Estas situaciones en Medio Oriente, pues contados por lo bajo, 20 víctimas. Hay más, pero esto es contado por lo bajo. Luego hablaremos más sobre estas situaciones que se están dando, pero ahora un poco de descanso para ver ciencia y tecnología, que también es profecía. Iría en aumento conocimiento profético y también tal como se conoce la ciencia en el mundo en general. Mirad este vídeo. ¿Pilotan por primera vez un microrobot por el colon de un animal? Y mirad la explicación que se nos da en el vídeo. Pues ya veis, estos microrobots puestos en el colon de un ratón y movidos por imanes, son capaces de ir volteándose. Y están buscándole la aplicación biomédica a todo esto. Ya se había hablado tiempo atrás que era algo que estaban trabajando. Ahora ya es una realidad. Y veremos finalmente la aplicación que tiene esto. Seguro que algunos pensarán, bueno, imaginaos que esto también se utiliza como un rastreador dentro del cuerpo humano. Bueno, este en el caso del colon se evacúa, eso sí. Pero claro, ya da que pensar todo esto. Pero lo lógico es que en principio esto evidentemente sirva para cuestiones médicas. Bien, aparte de este avance, veamos más. Científicos rusos crean un nuevo biomaterial que restauraría los huesos en pacientes con estioporosis. De acuerdo con los investigadores, este biomaterial permitiría restaurar no solo los componentes minerales perdidos del tejido óseo, sino también los orgánicos. Todo un avance, ¿eh? Y ahora dejamos este breve apartado para entrar en algo también una vez más complejo. Latinoamérica. Y empezamos con México. López Obrador pide a la Iglesia y a la monarquía española que ofrezcan una disculpa por la conquista. ¿Y a través de quién lo hicieron? Pues a través de la esposa del presidente de México, que fue a ver al Papa directamente. ¿Y qué sucedió? Pues que en un principio desde el Vaticano dijeron que ya les darían respuesta y especialmente dicen que esperan hacerlo para de aquí a unos meses, cuando ya se cumpla un cierto aniversario de unos hechos y allí dirán algo. Pero el Papa parece ser que se muestra abierto a todo ello. De la monarquía española al respecto no he oído nada aún, que yo sepa. Pero fijaos también esta respuesta que le da. Dígale que no se canse, que siga adelante. El mensaje que el Papa Francisco envió a López Obrador. El pasado 10 de octubre la esposa del presidente mexicano, Beatriz Rodríguez, se reunió con el pontífice en el Vaticano. ¿Y qué sucede? ¿Saben que me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Dígale que no se canse, que siga adelante. Relató el mandatario en su conferencia de prensa matutina del 22 de octubre. Además, durante la sesión de preguntas y respuestas, López Obrador resaltó algunas afinidades ideológicas con el pontífice, tal como ocurre con su crítica al neoliberalismo. Por tanto, vemos que tiene una buena comunión, este presidente, con el papado. ¿Por qué será? Me gustaría que se difundiera un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco. Una condena al neoliberalismo. ¿Cómo es la política neoliberal contraria al humanismo? En su concepción religiosa dice que es contraria al evangelio. ¿Por qué es lucro? ¿Por qué no considera fundamental el pensar en los demás? ¿Por qué hace a un lado el amor al prójimo? Dijo el presidente mexicano. Bueno, una vez más nos damos cuenta de esto, de esa buena sintonía que tienen entre ambos. En fin, que en México ya vemos sus autoridades con quien son afines. Y con todo lo que esto, evidentemente, podría implicar. Sobre todo para el pueblo de Dios. Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco confirma el hallazgo de 100 cuerpos en tres fosas clandestinas. Encuentran los restos de 59 personas en fosas clandestinas del Estado Mexicano de Guanajuato. Ya veis qué tipo de noticias. Hallan ocho cadáveres baleados y maniatados en el Estado Mexicano de Chihuahua. Casi nada. Casi nada. Y en Colombia, una nueva masacre en el Valle del Cauca de Colombia deja cuatro personas asesinadas. Y en El Salvador, seis personas mueren en un tiroteo en un bar de la capital del Salvador. Y en Brasil, mueren 12 miembros de una milicia en Río de Janeiro durante un operativo policial. Y en Costa Rica, pues parecía que estaba muy en calma ese país. Las cosas en breve tiempo se han girado bastante. Veinte personas mueren y decenas resultan intoxicadas por beber licor adulterado. O sea, además de la situación del país, ahora esto también. Y en Chile, bueno, esto no ha sido cosa de poca monta tampoco. Hay una multitudinaria marcha en Chile que termina con dos iglesias quemadas y saqueos. Y en el vídeo podéis ver las imágenes. Ya sabéis que se estaba hablando también de la votación para esa nueva constitución que al final han vencido, debe ser cambiada y veremos qué termina pasando. Pero todo esto, desde luego, una vez más, llama mucho la atención. ¿Van a saquear iglesias? ¿O queman iglesias y hacen saqueos también? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues esto evidentemente tendrá sus repercusiones. Vamos a ver el vídeo. Ya habéis visto qué situación. Y ahora en Bolivia. Morales agradece a Alberto Fernández y dice que recibió un llamado del Papa Francisco. El expresidente boliviano dio una conferencia de prensa en Buenos Aires luego que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, se impusiera por amplio margen. Ya veis, el Papa Francisco le felicita, en definitiva, porque su partido, el señor Morales, ha ganado las elecciones allí. Y una vez más vemos, y ya lo hemos visto tantas veces, la sintonía entre este señor y el Papa. Cambiamos de tercio con esas noticias que no sabes ni cómo calificar y te quedas con el interrogante. Soy mutante. Un hombre se tatúa el 70% de su cuerpo de negro y se parte la lengua en dos. Nicolo Saverino lleva nueve años modificando de forma extrema su cuerpo y piensa seguirlo haciéndolo. Su peculiar estilo de vida cuenta con el apoyo de su familia. Y bien, ya veis las imágenes, porque son modificaciones y de qué forma. Ya veis, lleva unas tijeras puestas dentro de la boca que le sobresalen hacia el pecho. Bueno, qué cosas, ¿no? Y aquí más cosas. Ya veis, está hecho un mapa, ¿no? Pues nada, esto no es todo, mirad. Esta es la persona con más modificaciones corporales, incluidos dos cuernos y más de 450 piercings. Rolf Buchholz, de 61 años, también se ha tatuado los ojos y se ha bifurcado la lengua. Ya veis que van por un mismo parecido, pero en modo distinto. Y bueno, aquí nos cuenta también cómo se fue modificando todo su cuerpo, haciéndose 453 perforaciones. Madre mía, qué cosas, ¿eh? Y nada, si tenéis valor para ver algo así, pues mirad el vídeo. En fin, ya habéis visto el panorama, porque no sabes ni cómo calificarlo. Él dice que no cree en el demonio, muchos le dicen que si él es el demonio, él dice que no cree en el demonio. Pero la verdad es que estas cosas precisamente no se hacen por estar muy cerca de Dios. Eso está claro. Pero en fin, estamos en esa época en que dicen que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Bueno, pues es una lástima que no recuerden o sepan ese texto que dice que nuestro cuerpo es tiempo del Espíritu Santo y que si no lo cuidamos bien, Dios nos va a pasar factura por ello. Pero en fin, ya veis, en vez de buscar imágenes más angelicales, buscan cuestiones que precisamente muy bellas no digamos que son. Pues nada, me quedo con el, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Pasamos a animales muertos, siguen siendo lo cotidiano. Nueva alarma al sur de Rusia por la muerte masiva de peces tras la tragedia ambiental en el Lejano Oriente. Fijaos, es una tras otra. Pero también esto, vamos a verlo en vídeo, hayan 7.000 focas muertas en las costas de Namibia. En fin, especulan a qué se debe, si es por inanición, porque los peces se han ido a otros lugares, si es por el cambio climático, el caso es que ya veis qué resultados. Y no es lo único, han habido más, pero se los muestro esto. ¿Cómo de accidentes? Igual. Colisión entre un tren y un autobús deja 18 muertos y 44 heridos en Tailandia. Mueren cinco personas al caer su camioneta a un río tras desprenderse un puente colgante. Impresionante también, ¿eh? ¿Qué tipo de puentes? Y más desgracias, una estampida humana ante un consulado pakistaní en Afganistán deja al menos 15 muertos y varios heridos. Al menos tres muertos y más de 50 heridos tras la explosión de un gasoducto en Tailandia. Y en tema migrantes, al menos 140 migrantes mueren por el hundimiento de una embarcación que se dirigía a Canarias. Y han habido más, ¿eh? También. Pero con esto ya veis qué leve repaso para mostrar en un momento qué cantidad de muertos. Y todo esto, sí, en profecía estaba accidentes cada vez más y que todo iría en esa situación de mal en peor por todos lados. Y la gente, cuando oyes hasta personas que comentan tertulianos las noticias, ellos mismos lo dicen, que esto parece ya cada vez que va a peor por todos lados. Y eso que no deben saber nada ni de la profecía bíblica. Pero cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que esto no para. Y mirad, sobre pestes. Trump dice, El cóctel experimental de René Gerón es lo más increíble que he visto nunca. En una entrevista, el mandatario aseguró que el cóctel que le han dado es incluso mejor que la futura vacuna. Y sigue la polémica en toda esta cuestión, cuando está a punto de las elecciones. Bill Gates predice, ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y no será con las primeras vacunas. Impresionante, ¿eh? No, no, con las primeras vacunas nada de nada. Tendrá que surgir alguna otra que vaya aún mejor y para no solo eso, sino para más cuestiones. En fin, tiempo al tiempo. La única forma en que volveremos completamente a la normalidad es teniendo tal vez no la primera generación de vacunas, sino otra vacuna que sea súper efectiva y que se ponga mucha gente para así eliminar la enfermedad de manera rápida a nivel global. Bueno, pues evidentemente todo va hacia esto. Y en algunos países ya dicen obligatoria. Y también surge esto. Alertan de una nueva cepa de coronavirus en cerdos con potencial para infectar a humanos. Ya es de susto en susto. Y bien, recordemos que también, en todo lo que mostramos en Preparando el Gobierno Mundial sobre este tipo de pandemias, cómo se habló hace años de una peste que podía surgir de cerdos, que pasaría en Brasil, etc. Bueno, pues ahora lo que dicen es que esto está pasando en otro lugar. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han alertado de la existencia de una cepa de coronavirus conocida como coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina, con potencial suficiente para infectar también a los humanos. Este virus surgió de los murciélagos y lleva infectando a piaras de cerdos en toda China desde que fue descubierto en 2016. Los hallazgos han sido publicados esta semana en una revista. En el estudio, los investigadores demostraron en pruebas de laboratorio que el virus SARS-CoV se replica de manera eficiente en las vías respiratorias humanas y las células intestinales. También curioso que sea esto en China. Hoy también surgía otra noticia de otras cantidades impresionantes de animales que pueden transmitir cuestiones parecidas al ser humano. Bueno, desde luego ya es para ir asustándose continuamente con todo lo que nos presentan. Veremos qué terminan haciendo. Algunos dicen, no, no, pero si todo esto no existe. Bueno, si Jesús lo dijo, habrá pestes. Y lo dijo especialmente en el contexto antes del retorno de su venida. Por tanto, sí, hay pestes. Otra cosa es cómo se han producido, pero a ver las aislas. Otra cosa también es lo que llegan a decir alrededor y provocan con todo esto. Pero de eso ya hemos tratado de sobras en Preparando el Gobierno Mundial y podéis verlo en esa serie. Dicho esto, Suiza no ingresará ancianos en las UCI si hay saturación por coronavirus. Una vez más, prioridades para ver a quién salvan. Maduro anuncia que Venezuela desarrolló un fármaco que anula el COVID-19 al 100%. Se basa en la molécula DR10 que se usa como tratamiento contra la hepatitis C, el virus de papiloma humano y el ébola. Y está buscando que le den los medios oficiales sanitarios mundiales el reconocimiento a ello. Veremos qué termina pasando. Ya son 48 muertos relacionados con la vacuna de la gripe y empiezan a paralizarse algunas de ellas en Asia. Singapur se convierte en uno de los primeros países en anunciar el cese de dos de sus vacunas. También da que pensar. Vacuna de la gripe y ¡pam! se mueren. ¿Y qué terminará pasando? Ya sabéis que había personas que decían que se moría la gente que se había vacunado contra la gripe. Bueno, pues algunos sí, no todos, evidentemente. Pero ya son cosas que dan que pensar. Bueno, dicho esto, se hace viral un tuit de Biden que hace un año predijo que Estados Unidos no estaba listo para una pandemia. Aquella advertencia vino acompañada de un artículo de Washington Post en el que se afirmaba que ningún país del mundo estaba totalmente preparado para un brote. Y mira por dónde. Luego, al año siguiente, ¡pam! sale el virus. El coronavirus. Bueno, y mientras nosotros, con más medidas de presión, especialmente en algunos países de Europa, incluido el nuestro, aquí en España, está la situación que no nos dejan salir ya los fines de semana. Y entre semanas, lo mínimo, y ya está. Bueno, pues aún veremos qué termina pasando, porque esto no para. Y así, ya sabéis, si tenéis alguna cuestión de relacionar esto con profecías, pues mirad, además, todo lo que presentamos en Preparando el Gobierno Mundial en esa serie, porque allí damos datos impresionantes al respecto. Y que destapan muchas cosas. Y ahora, apartado para terremotos, al menos seis muertos y más de 320 heridos en Turquía, tras el terremoto en el Mar Egeo, que dicen que aproximadamente era de escala 7. Y creen que pueden haber muchas más personas aún bajo los escombros en la ciudad de Esmirna. Curiosamente, ya sabéis, una ciudad que se nombra en los tiempos del apóstol Pablo, en la Biblia. Y después, ¿qué ha sucedido más? Pues un tsunami, y que ha afectado también playas inundadas, barcos a la deriva, etcétera, etcétera. El terremoto ha afectado Grecia y Turquía, los dos países. Curiosamente, dos países que ahora están casi en conflicto, aguantándose de que sea bélico. Pero más cosas, lluvias e inundaciones. Al menos 105 muertos por las últimas inundaciones y deslizamientos de tierras en Vietnam. Y también lluvias y corrimientos de tierra. Al menos seis muertos y más de 30 desaparecidos tras un corrimiento de tierra en El Salvador, debido precisamente a fuertes lluvias. Y tema de huracanes. En Luisiana, de nuevo entre escombros y destrozos tras el paso del huracán Delta. Z. Aumentan a seis los muertos por huracán Z en Estados Unidos. Y ciclón. Hay decenas de muertes en el ciclón Malove en Vietnam. El ciclón destruyó muchas localidades pobladas. Bueno, ya habéis visto, esto es solo una muestra, porque aún ha habido más cosas. Pero ya creo que es suficiente para darnos cuenta que esto está cogiendo toda una magnitud que empieza a ser horripilante. Y aún no es nada, tenerlo claro. Pero esto aún no es nada con lo que se viene encima. Y apartado para el Vaticano. Medio ambiente y cambio climático. El Papa Francisco recibe el primer Papa Móvil amigable con el medio ambiente. Se trata de un Toyota Mirai impulsado con hidrógeno que no emite gases por el caño de escape. Una vez más, ya vemos la relación del medio ambiente con el Papa. La preocupación del Papa Francisco por el medio ambiente, reflejada en sus declaraciones y especialmente en su encíclica Laudato Si de 2015, tiene ahora un correlato en el Papa Móvil, ya que por primera vez utilizará un vehículo impulsado con hidrógeno. Sí, ya lo veis, ya no es ni eléctrico, va con hidrógeno. El Papa Francisco tiene un profundo interés en los asuntos ambientales globales que compartió en su encíclica Laudato Si de 2015. Este es su llamamiento para salvaguardar la tierra y todo lo que nos rodea, cambiando nuestro estilo de vida para preservar nuestro hogar común. El Toyota Mirai se adapta bien a su visión, declaró la marca japonesa. El Mirai es uno de los dos vehículos que utilizó el pontífice en su visita a Japón en noviembre del año pasado. Por tanto, ya veis la tendencia. Ya llegan a decir incluso que no todo terminará en los coches eléctricos, sino que todo tiene la tendencia a terminar precisamente con este tipo de vehículos. En fin, veremos. Pero ya veis quién es el Adalid para salvar el planeta. Y todo esto llevado a Laudato Si, a su encíclica. Y todo esto llevado a Fratelli Tutti, la nueva encíclica. Y todo esto incluyendo que hay un domingo como día de reposo para todos, para arreglar el mundo entero por el bien común. Y eso no debemos obviarlo, porque todo esto nos va a llevar a lo otro. Y tanta gente aún no quiere ni creérselo. Pues ya se lo encontrarán pronto. Y limpieza moral. El Vaticano detiene por malversación a la mujer vinculada al cardenal Vecciu, duramente castigado por el Papa. Ya sabéis que lo sacó prácticamente de la curia. Pues ahora además a esta otra mujer. Vecciu le entregó supuestamente 500.000 euros de fondos vaticanos que la mujer gastó en artículos de lujo. Y el Papa ahora está quedando como el limpiador absoluto de la cuestión moral en el Vaticano. Y que hoy mismo leía como ha recogido precisamente el testigo de lo que ya hacía Benedicto XVI. Son limpiadores del Vaticano. Son los líderes de la moral para que todo cambie y sean ejemplo para el mundo entero. Así se muestran. Y también ahora Pachamama. Ya sabéis que es de sobras. Pues mirad, nueva moneda del Vaticano representa la Pachamama. Y es un artículo de ellos mismos, de la Ciprensa. Ya veis la imagen. Ciudad del Vaticano. Una moneda de 10 euros que no existe en una moneda así. Existe en billete pero no en moneda. Ellos la han acuñado. Por otro lado vemos el escudo papal precisamente del Papa Francisco. Pero mirad como en la cara aparece una India embarazada. ¿Pero de qué? Del mundo. Y vemos que aparece, no aparece precisamente América, que sería lo lógico al ser una indígena de allí. Sino aparece el mapa de Europa, lo que sería Israel, Medio Oriente y África. Bueno, curioso, ¿no? Por tanto esto debe abarcar mucho más que su zona. Debe abarcar el mundo entero. ¿La Pachamama? Pues bien, mirad. La oficina filatélica y numismática del Vaticano pondrá a la venta desde el 16 de octubre una moneda de plata de 10 euros por el 50 aniversario del Día Mundial de la Tierra. Con la figura de una nativa amazónica embarazada. Sí, sí, amazónica. Porque no estamos hablando mucho ya del tema de Amazonas, de todo lo que el Papa hizo al respecto y dijo, pero eso sigue activo. Recordadlo y tenerlo presente porque van surgiendo noticias al respecto. Por tanto, una nativa amazónica embarazada y que en redes sociales han asociado con la Pachamama o Madre Tierra, deidad que desató polémica en el sínodo de la Amazonia. Según el sitio web de la oficina vaticana, la moneda creada por Luis Yoldani representa una madre cargando la tierra a la que debemos cuidar y amar como si fuera una hija. Con largas espigas de trigo en el pelo, en una referencia cruzada entre pasado y futuro que se vuelve atemporal, por lo tanto, eterna. Bueno, pues ya veis qué cosas, ¿eh? Vamos a ver solo la parte de abajo. Nos dice, esta muestra de San Pedro que acoge, protege y atiende a todos los que se refugian en la iglesia y nos interrogan. Una iglesia sin fronteras, madre de todos. ¿El qué? ¿A qué hace referencia? Pues a la venta una moneda de plata de un valor de 5 euros dedicada a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Ya veis que todos los conceptos que el Papa está soltando continuamente los reflejan también en monedas para que aún haya más mensaje al respecto. Bueno, pues veamos más cosas aún. Todo el mundo en pos de la bestia, eso nos dice la profecía y así está siendo. Y mirad ahora, el Papa recibe al presidente de la Cruz Roja. Y ya se llama Peter Maurer. Maurer declaró ante los medios de comunicación vaticanos la convergencia de puntos de vista, valores y aspiraciones entre la Cruz Roja y la Santa Sede, especialmente en apoyo de las víctimas de la guerra y la violencia. Maurer también señaló que el punto de vista común con el Santo Padre radica en el deseo de construir puentes para lograr una sociedad más inclusiva. Y por último, Maurer subrayó que el título de la encíclica Fratelli Tutti puede considerarse el lema de la labor de la Cruz Roja Internacional. Indica la misma fuente. Pues ya veis la cuestión. Precisamente la Cruz Roja suscribe todo lo que dice el Papa. ¿Y os extraña esto de la Fratelli Tutti y la Cruz Roja y el Papa? Pues no. Ya sabemos que la Cruz Roja fue hecha por un masón. Y por tanto, ¿de qué consiste la cuestión? Pues de, teóricamente, fraternidad. Una vez más, ahora ya lo veis, unidos totalmente de un modo ya descarado. Sí, ayudan mucho, claro. Pero también hay que mirar cómo primero surgen los conflictos o problemas para después ayudar. Eso hay que tenerlo presente. Beata. Pues otra Beata. Mirad, Papa Francisco reconoce a joven brasileña como mártir de la pureza. Isabel Cristina Mrat. Durante su encuentro con el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco reconoció el martirio de la sierva de Dios Isabel Cristina Mrat Campos, una laica asesinada por odio a la fe en Juiz de Fora, en Brasil. El 1 de septiembre de 1982, un joven que Isabel había conocido días antes intentó violarla en su apartamento. Ella tenía 20 años. Al resistirse, el joven la golpeó y la apuñaló hasta acabar con su vida. Su brutal muerte es a menudo comparada con la de la Santa María Goretti, que también murió defendiéndose de un violento atacante. La tumba de Isabel está en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en Barbacena, Brasil, y es el destino de cientos de peregrinos que buscan la intercesión de la futura Beata. Mirad, era una persona joven, ahora también la beatifican. ¿Sabéis qué está pasando? Lo vimos con el chico italiano hace poco, en Preparando Gobierno Mundial. Pues ahora veis esto. Algo está pasando, algo se está moviendo para que los jóvenes se sientan identificados con el santoral y, por tanto, con el papado. Y esto sí, mueve a muchas personas. Pues veremos qué termina pasando con todo esto, pero ya veis que van a por los jóvenes de un modo descarado. Y les saldrá bien. Claro que les saldrá bien, porque la mayor parte de jóvenes lo que no quieren es seguir a Dios. Y cuando se les da el mensaje, pues también lo rechazan porque ya los han programado así, durante años. Y otros que son creyentes, según que otros países, pues la verdad también no la aceptan, no la quieren. Les va mejor creer, pero hacer su vida a su modo. O sea, al modo del diablo, no al de Dios, por supuesto. Bueno, pues algo está pasando y desde luego estamos viendo que ya empiezan a haber estas beatificaciones, al igual que los santos que se están haciendo como churros, como nunca, más que nunca parece. Continuamente vemos noticias al respecto. Hemos visto también en Venezuela, si no recuerdo mal, que van a hacer algo también con otra persona muy parecido. Lo están haciendo con gente que ha pasado por guerras civiles, etcétera, etcétera. Es un no parar. Están moviendo, yo diría, entre comillas, el mercado para que la gente tome una perspectiva de los acontecimientos pasados para que esto les haga funcionar de un modo en concreto ahora, en la actualidad. Y bueno, dejamos el apartado Vaticano para saltar a Rusia. Un joven de 18 años abre fuego en una parada de autobús al oeste de Rusia y mata a su abuela y a otras tres personas. En fin, ya veis qué tipo de noticias. Y en China. El PIB de China crece el 4,9% interanual en el tercer trimestre, mientras el país se recupera de los efectos de la pandemia. En el primer trimestre de este año sufrió una caída del 6,8% después que Pekín tuviera que lidiar con el coronavirus. Pero mira por dónde son los que se están recuperando. Si se están recuperando económicamente, ¿creéis que no les volverá a pasar nada? ¿Creéis que los van a dejar tan anchos? ¿Dónde pusieron el virus? Pues ya lo vimos en Preparando el Gobierno Mundial. No surgió porque sí. Bueno, pues nada. Ahí queda esto. Siguen saliéndose adelante. Veremos cómo termina esto. Pero ya sabéis que al final el conflicto estallará. Seguro que estallará. Aunque primero el papado se los habrá ganado por un tiempo. Y atención a esto también, porque Turquía no para de tener un peso específico en estos tiempos finales. Erdogan dice que Macron necesita tratamiento mental por su actitud hacia los musulmanes. Con las declaraciones que hizo en consecuencia de los atentados primeros y de los que han habido después. Precisamente Macron ha hecho unas declaraciones públicas en las cuales se ponía del lado de las víctimas católicas. Y que esto no se puede tolerar y que todos debemos estar unidos para luchar contra estas cuestiones. Con lo cual hay un cierto ecumenismo de la sangre, por supuesto, como dice el Papa. Y él exalta los valores de la república, donde se puede seguir diciendo lo que se quiera. Y esto ha molestado no solo a Erdogan, Turquía, sino a Pakistán, Malasia y algunos otros países como Irán. Que son más fundamentalistas en su credo musulmán. Pues bien, la tensión está ahí. Y mirad, luego, Europa está preparando su propio fin con su frente contra los musulmanes, dice Erdogan. El presidente turco, además, afirmó que el fascismo europeo ha entrado en una nueva fase. Luego que alrededor de 150 gente se rompieran en una mezquita en Berlín. ¿Y qué más sucede? Pues Francia le da dos meses a Turquía para poner fin a sus peligrosas aventuras. Y la amenaza con medidas en caso contrario. El ultimátum llega en medio de la crisis diplomática entre ambos países. Ya sabéis que todo esto viene dado también. ¿Por qué antes hay una situación en que Francia apoya a Grecia y Turquía es rival en esta cuestión? Sí, tema de gasoductos, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. Pues la tensión ahora también se da por el tema religioso y esos asesinatos en Francia. Francia ha reunido a sus socios europeos que comparten la demanda de que Turquía debe poner fin a sus peligrosas aventuras. Bueno, pues veremos qué termina pasando. Pero ya no es sólo Francia la que se mueve en este ámbito, sino que está llamando a otros países europeos para que también se muevan en la misma sintonía con Francia. Estados Unidos no sabe con quién está bailando. Erdogan rechaza las amenazas de Washington sobre el despliegue del S-400. Las declaraciones del presidente turco se producen después de la reciente crítica del Pentágono. Por tanto, la tensión es continua, va a más. Ya sabéis cómo termina Turquía. ¿Habéis visto la conferencia que presentamos al respecto? Pues si no, vedla, porque vale la pena. La profecía hablaba de qué pasaría con Turquía al fin de los tiempos. Y alguien implicado en ello es precisamente Estados Unidos. Vamos a ver noticias al respecto de Estados Unidos. Esto es un escrito que apareció en La Vanguardia, el desafío católico, y explica un poco la historia de qué acontecía en Estados Unidos con los católicos y los protestantes, cómo había un cierto temor, precisamente, de los protestantes por la entrada de católicos al país en su historia. Y las cosas han ido cambiando. Los católicos ocupan puestos clave en Estados Unidos. Se tratan de eliminar las barreras entre la Iglesia y el Estado. Y hemos visto cómo cada vez más personas católicas están en sitios de poder, dentro del gobierno de Estados Unidos. Hemos visto también a esta mujer, cómo ya ha sido elegida y puesta en su cargo, que tiene que ver con los jueces de Estados Unidos. Y me gustaría, aparte de, si queréis ir leyendo todo este escrito, que es interesante, destacar esta parte final, que dice el articulista. Que la persona que trata de demoler la pared entre la Iglesia y el Estado sea Trump, a quien no se le conoce religión y que ha dañado más el orden moral que cualquiera de los enemigos seculares imaginados por Barr, debiera resultar extraño. Los caminos de Dios son difíciles de entender, pero muchos estadounidenses, tanto católicos como protestantes, están actualmente convencidos de que, por algún motivo, él puso a Trump en la Casa Blanca. O sea, que Dios lo puso a Trump en la Casa Blanca. Pero qué interesante la conclusión a la que llega. Quien quiere derribar el muro, la pared, entre Iglesia y Estado, es Donald Trump. Qué interesante, ¿eh? Porque la profecía dice que eso va a suceder en Estados Unidos. Y cuando eso suceda, se instaurará la ley dominical. Sí, sí, puesto por Dios. Dios ha permitido que llegue al poder. Y veremos ahora en las nuevas elecciones si seguirá o será Biden. Pero es igual, sea quien sea, esto ya no lo cambia nadie. Es el camino que se lleva porque el fin se está acercando. Lo único que podemos hacer es orar para que el Señor vaya aguantando todo, tanto como pueda ser, y que nosotros espabilemos, llenos del Espíritu Santo, demos el mensaje al mundo entero, aun cuando podemos hacerlo, y ya veis que cada vez se complica más el poder hacerlo, porque el tiempo se nos acaba y todo se va a regirar en contra nuestro. Por eso debemos espabilar y pedirle al Dios que nos ayude. Y mientras la gente va discutiendo si que sea este o sea el otro, que uno es el bueno, es el otro el malo, bueno, estemos por las profecías de Dios y oremos por lo que debemos orar. Dicho esto, mirad, Greta Thunberg alienta a los estadounidenses a votar a favor de Biden en las presidenciales. ¿Y por qué? Nunca me meto en la política de partidos. Pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima y más allá de todo esto. Desde el punto de vista del clima, esto está muy lejos de ser suficiente, y muchos de ustedes, por supuesto, apoyaron a otros candidatos, escribió Thunberg. A continuación, instó a los estadounidenses a organizarse y conseguir que todos voten, poniendo al final la etiqueta Biden. Por tanto, como Donald Trump no está por esa faena y Biden sí, pide el voto para Biden. Y mirad este otro señor, cantante Kanye West, lanza su primer vídeo de campaña presidencial. Seremos la nación que Dios quiera que seamos. En el vídeo, el músico y diseñador de moda pidió a sus seguidores que voten por él como candidato por escrito. Y en su discurso no para de hablar de que hay que superditarse a Dios para que la nación vaya bien. Se presenta como candidato. En principio no tiene absolutamente nada a hacer. Dicen que esto quizás es para llevar votos hacia alguno de los dos candidatos. Pero, en fin, una vez más, fijaos, si estos discursos se dieran en España, ahora todos se quedarían perplejos. Que los políticos estén hablando tanto para querer ser candidatos, que la nación debe ir con Dios, etcétera, etcétera, sería impensable. Bueno, pues allí esto es lo que hay. Y ya sabéis que desde Estados Unidos se va a cambiar la mentalidad mundial al respecto. Porque el papado se va a encargar de eso y el mundo protestante igual en simbiosis con ellos. Y lo que empieza en Estados Unidos terminará llegando a todas partes. Y eso va a pasar. Trump dice que ya no se identifica con la confesión en la que fue confirmado. Pese a pertenecer inicialmente a la iglesia presbiteriana, ahora el mandatario se define a sí mismo como un cristiano sin denominación. Bueno, esto le favorece, porque no termina de mojarse en ningún lado, pero todos creen que es un enviado de Dios, o muchos. Donald Trump se considera cristiano, pero no se afilia a ninguna de las denominaciones existentes, según aseguró el propio presidente estadounidense en una entrevista. Aunque de niño me confirmé en la iglesia presbiteriana, ahora me considero un cristiano sin denominación. Trump dijo que sus padres le enseñaron la importancia de la fe y la oración desde una edad temprana y que con su esposa Melania ha visitado algunas iglesias increíbles y se ha reunido con grandes líderes religiosos de todo el mundo. El presidente estadounidense afirmó que durante la pandemia de COVID-19 sintonizó con varios servicios religiosos virtuales, al igual que millones de estadounidenses. Al mismo tiempo escribió que mientras estuvo en forma de coronavirus, él y Melania sintieron las oraciones de los estadounidenses de todo el país e incluso de todo el mundo. Dije, milagros descendieron del cielo, lo decía en serio. Melania y yo le estamos muy agradecidos a Dios por cuidar de nuestra familia y devolvernos la buena salud, sostuvo Trump. En otras declaraciones dijo que estaba feliz porque Dios le había permitido pasar por el COVID-19 para poder salir adelante y mostrar al mundo lo que hay. Bueno, en fin, este señor es el que, algunos dicen que seguro que va a volver a salir elegido, veremos lo que va a suceder, pero nos damos cuenta que todos van siempre con el tema por delante y hay un tema principal, Dios. ¿Será una prueba? Zuckerberg alerta del riesgo de disturbios civiles en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Debido a este riesgo, empresas como la nuestra deben ir mucho más allá de lo que hemos hecho antes, destaca el CEO de Facebook. Y hay otras voces desde hace unos meses que están diciendo que puede haber guerra civil en Estados Unidos. Bueno, la situación desde luego es tensa. ¿Qué terminará pasando? ¿Conflictos? Pues seguramente va a haberlos, claro que sí. ¿Guerra civil? Bueno, si hubiese una guerra civil, si fuera extremadamente salvaje, Rusia aprovecharía la cuestión para hundir a Estados Unidos absolutamente, al igual que China. Por tanto, puede haber conflictos y si hubiese guerra civil, no sería de una magnitud súper aplastante. Pero bueno, cosas van a pasar, seguro. Y mirad también esto otro. Cambiamos de tercio a control, nos situamos en esto. Drones y 5G para gestionar las ciudades. Bueno, pues mirad el vídeo porque vale la pena. Bueno, una vez más nos damos cuenta como la tecnología 5G puede servir para los drones también, para controlar la ciudad desde el aire y no con un dron, sino con bastantes drones a la vez. Esto era en Benidorm, un lugar donde lo están probando y parece ser que les está muy bien para gestionar la ciudad en caso de cualquier situación. Evidentemente, imaginaos esto, si además sirve para control. Bueno, todo tiene su tiempo para ver que realmente, como vimos también en conferencias anteriores, cómo con drones y otros sistemas pueden ir controlando a toda la población. En fin, era de esperar. Todo va llegando. Aunque en un principio se pueda mostrar que va a servir para el bien, como no. Y así debe ser, por supuesto. Pero veremos si siempre va a ser utilizado para esto. El Banco Central chino distribuirá un millón y medio de dólares en Eiyuanes, en la primera prueba pública del nuevo sistema de pago. China continúa las pruebas de su criptomoneda, cuyas transacciones ya han superado el monto de 164 millones de dólares. Una vez más, ya veis, la moneda ya está cambiando su forma de proceder en la calle. Todo así, con Eiyuanes. Ahora también, en China, de un modo ya en prueba abierta en la calle. Se le ha dado a varias personas dinero de este tipo para que vayan moviéndolo y empiecen a hacer pruebas a nivel de calle y así poder implementarse todo ya extensamente. Y ahora, noticias del lado oscuro. Una en concreto, que esto que estáis viendo es una imagen de un videojuego. ¿Por qué Fasmofobia es el videojuego más vendido en Steam? Pues es un juego de terror. Y dicen que, aunque tiene muchos fallos, es el más vendido de todos. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí estáis viendo imágenes, un poco de explicación. Y yo os voy a poner lo que me dijo la persona que me envió esta noticia. Yo, en el mundo de videojuegos, la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Pero él me dijo esto. Es el videojuego más vendido. Es de invocar espíritus. Se llama Fasmofobia. La consigna es que los jugadores vayan haciendo pruebas, como la ouija, poner sal, y esas cosas para determinar el tipo de espíritu. Pues ya veis, podrá estar mal hecho y lo que sea, pero es el más vendido. Y todo esto son conceptos que van entrando en la gente. Espiritismo. Espiritismo a tope. ¿Y quién juega con videojuegos? Algunos dirán, bueno, son los más jóvenes. Bueno, pues ya podéis pensar cómo quedan impregnados de todo esto. Pero es que hay personas de 60 años y 60 y pico, y más, que están jugando también con videojuegos. Y algunos con sus hijos y otros solos. Bueno, pues evidentemente todos estos conceptos son algo más que queda en la mente de las personas. Y que, cómo no, irá muy bien al diablo cuando empiece a hacer de las suyas de un modo abierto totalmente en manifestaciones sobrenaturales como nunca. Porque lo que ha habido hasta ahora aún es casi de risa. Y ya enfilando la parte final de esta conferencia, apartado para Israel. Trump dice, Israel y Sudán acordaron hacer la paz. Y hubo unas presiones que les dieron 24 horas a Sudán para que se pusiesen en sintonía. Y sí, sí, se pusieron en sintonía. Luego Sudán dijo, no, no, no era por esto que lo hicimos. Bueno, pues no será por eso, pero lo hicieron. Mossad. La normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita está cerca. Oman es el próximo. Mossad, ya sabéis, es el servicio de inteligencia de Israel. Una vez más, estamos viendo cómo el panorama está cambiando. La gente de esos países no sé cómo estarán, si de acuerdo o no. Pero sus gobiernos se están supeditando a tener que hacer esta paz con Israel. Y, cómo no, esto le repercute en líneas de negocio también. Y Trump dice, entre nueve y diez países árabes normalizarán relaciones con Israel. Y todo esto lo está consiguiendo precisamente antes de las elecciones. Bueno, son puntos a favor. Pero todo esto, evidentemente, también tiene que ver con la situación clave, que es lo que está moviendo también el gobierno de Israel. Y es la situación de Israel. Albania, país de mayoría musulmana, alberga primer foro en los Balcanes contra el antisemitismo. Fue precisamente el país que cobijó en la Segunda Guerra Mundial a judíos, siendo musulmán el país de creencia islámica. Pero ahora, además, se están convirtiendo en un lugar especial por esto. Trump calificó la aprobación, la primera de un país de mayoría musulmana, como una decisión histórica e instó a otros países a unirse a ella. La definición de la IHRA ha sido adoptada por muchos países occidentales, aunque algunos se han opuesto a la inclusión de las críticas contra el Estado de Israel como antisemitismo. El foro tuvo como objetivo crear un frente unido entre los Balcanes para actuar colectivamente contra el antisemitismo, incluida la eliminación del odio y la intolerancia de nuestro discurso, creando una Europa más tolerante, dijeron los organizadores en su invitación. Participaron líderes regionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, así como el presidente de la Akeneset de Israel, Yarif Levin, y la ministra de Asuntos de la Díazpora de Israel, Omer Yankelevich. Sigamos asegurándonos de que personas de todas las religiones puedan vivir y prosperar lado a lado en paz, dijo Pompeo en su discurso. Por tanto, estamos viendo cómo hay esa fraternidad precisamente entre varios países islámicos ya con la situación de Israel. Y esto es sumamente importante, porque, como os he dicho antes, habrá unos que cederán y otros que no estarán en esa sintonía y van a tener, bueno, conflicto, evidentemente. Y ya noticia para el tercer templo de Jerusalén, y no solo una. Mirad esto. 70 naciones. El futuro de la humanidad en la justicia. Foro mundial internacional de 70 naciones. ¿Y qué es esto? Bueno, ya veis que pone igualdad, verdad, justicia. En aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Zacarías 14, 6. En todo el mundo, personas de todas las religiones sienten un año en sus corazones la necesidad de algo más, buscando una respuesta en todas partes, pero nunca buscando en verdad. Estamos perdidos en la ilusión de la separación del mundo. Finalmente, elegiremos entregarnos a la voz que nos llama dentro de la voz del Dios vivo. Pues bueno, aquí la fundadora de 70 naciones internacionales dice La humanidad falta el creador del mundo, ley verdadera y orden del sentido de la vida, sede de conocimiento de comprender la palabra de Dios para subir como en los días de la antigua Jerusalén, como leemos en nuestra Biblia, y de orar en los patios del templo del Dios de Israel, adorando al único Dios de toda vida que es el creador del mundo, para poder unir a sus líderes a la nación judía que sirven a todo el mundo con alegría como su siervo. Todo el mundo está invitado a unirse al viaje y realizar la peregrinación sin excepción. Estados, pueblos de todas las tribus y naciones, todas las 70 naciones difundidas por el mundo, los invitamos. Gil el Veis, fundadora de la organización de 70 naciones Israel, año 5.779. Bueno, ya vemos que está habiendo todo un movimiento y es para que las naciones se unan y todo esto tiene que ver con la adoración en un lugar en concreto. Fijaos en la imagen de donde pone todos los vídeos arriba, es el tercer templo de Jerusalén. Están trabajando por todos lados para esto. Mirad la imagen de arriba a la izquierda, clarísima. La tercera casa, templo de oración para todas las naciones. Mirad que se está gestando por tantos sitios distintos para ir al final a la conclusión misma. Levantar el tercer templo de Jerusalén y que todas las naciones vayan a adorar allí. Por eso esos convenios de paz. No creáis que es para nada. Debe haber una confluencia para que eso se produzca. Hablan de las siete leyes naturales, universales, de la humanidad dadas a Noé. Y otras cosas más. Bueno, pues son los que están trabajando para unir también a más países para que hagan ese camino. Pero esto no es todo. Mirad también los del Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Precedente histórico sobre el monte del templo. Una primicia histórica ocurrió hoy cuando una delegación de los Emiratos Árabes Unidos y los árabes de Bahrein fueron escoltados por sus anfitriones israelíes al monte del templo, donde rezaron en la cúpula de la roca. Lo que hizo que esta visita fuera histórica fue el hecho de que la delegación fue escoltada por funcionarios israelíes y no por el waqf musulmán, ya sabéis, los que precisamente ostentan la custodia de esos lugares sagrados que tienen que ver con Jordania. Además, el delegado árabe llegó a través de la plaza del muro occidental, donde ingresaron al monte del templo por la puerta Mograví, la misma puerta por la que los judíos ingresan al monte. Todo esto fue para disgusto del waqf musulmán. Un pequeño número de árabes locales en el monte del templo, incluido el personal de waqf, intentaron atacar a la delegación extranjera y fueron arrestados inmediatamente por la policía. La unión de organizaciones del monte del templo acogió con satisfacción el precedente. Este es el comienzo del cumplimiento de la profecía de que, y será al final de los días, que el monte de la casa de Hashem se establecerá firmemente en la cumbre de los montes, y se elevará sobre los collados, y todas las naciones acudirán a él. Cita el texto de Isaías 2.2. Asaf Friet, representante de la unión de organizaciones del monte del templo, dijo que el acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos, aprobado hoy por la Kineset de Israel, marca la primera vez que Israel hace la paz sin ceder territorio. Un precedente que nos acercará a palabras de Isaías. Sí, sí, nos acercará a palabras de Isaías. Fijaos. ¿Cuál texto? La pregunta sigue siendo. ¿Israel utilizará esta nueva independencia del Bach musulmán para finalmente otorgar a los judíos libertad de acceso y libertad de culto en el monte del templo? Ya veis, se van dando pasos cada vez más. Y todo ello aplicando esta serie de textos bíblicos, que sí, van a tener una parte de cumplimiento, sí, literal. Pero que en verdad esto tenía que ver con una cuestión que ellos, por no ser fieles a Dios, no consiguieron. Pero también a su vez con algo que acontecerá después del milenio, cuando Jerusalén va a ser el centro, evidentemente, del mundo de los redimidos, cuando el mal haya acabado ya. Y allí se irá a adorar cada sábado, sí, cada sábado, porque seguirá siendo el día sagrado, santificado por Dios, para que la humanidad lo siga guardando por la eternidad. Y esto es algo que se debe conocer. Pero bien, una vez más nos damos cuenta que todo se está preparando paso a paso. Y aquí tenéis las imágenes de lo que hemos venido mostrando en esta noticia. Pero mirad una más, el fin del mundo, ¿sí? En este apartado, ¿qué mostramos? Pues esto. Un predicador asegura que Trump será reelegido y provocará disturbios en Estados Unidos, una guerra global contra Israel y probablemente el fin del mundo. Según Pat Robertson, la victoria de Trump llevaría a una situación en la que el país se verá desgarrado. Ya habíamos hablado una vez de este señor, ¿eh? El magnate y telepredicador estadounidense Pat Robertson afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será reelegido en las elecciones presidenciales que ese país celebrará el próximo 3 de noviembre. Ya queda nada, prácticamente. La victoria de Trump provocará masivos disturbios en el territorio estadounidense y probablemente llevará al fin del mundo, dijo. Sin duda, Trump va a ganar la elección, afirmó Robertson este 20 de octubre, agregando que esa victoria provocará en Estados Unidos una desobediencia civil y que el país sea desgarrado. Según el predicador, veremos al menos dos atentados contra la vida del presidente. Mientras tanto, Irán y las naciones con mayoría musulmana empezarán una guerra enorme contra Israel, afirmó Robertson, aunque aseguró que las acciones militares serán detenidas por la intervención de Dios. Tras la guerra, un tiempo notable de la paz llegará, predijo, que continuará al menos cinco años o más. Sin embargo, luego ocurrirá la gran tribulación y el mundo incluso podría llegar a su fin. Bueno, pues hemos de ver qué termina pasando, pero lo que está diciendo este hombre tiene algo de verdad en todo ello. Va a haber conflicto en esa nación, por supuesto en Israel, como también Estados Unidos tendrá sus problemas. Y veremos si quieren terminar con la vida de tramo o no. Dicen algunos que ya lo han intentado varias veces, difícil de comprobar, pero la situación está en que hay una tensión. Y desde luego el caos está más que dictaminado por todos lados. Por si fuera poco, sí, habrá naciones que se levantarán contra Israel y lo que va a pasar allí, bueno, no va a ser nada agradable. ¿Nos habla de un tiempo de notable paz? Sí, sí, lo habrá. Pero no va a ser el milenio de paz tan largamente esperado como muchos creen, sino que será cuando finalmente ya aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, imponiendo definitivamente lo que va a dictaminar, antes la ley dominical y ya con la pena de muerte incluida para los que sigan guardando el sábado, para ellos tozudos contra el bien común. Pues bien, ese tiempo va a ser el de la persecución contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, sí, pasará por la gran tribulación. Sí, no se va a evaporar de aquí. No, no, el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación. Aunque muchos evangélicos se crean otra cosa que les han inculcado y no saben de dónde surge esa falsa creencia. Pero el pueblo de Dios, sí, pasará por la gran tribulación. Los que guarden el sábado, el resto no. El resto pasarán los problemas que van a haber en este mundo, que van a ser brutales también, pero son los perseguidores del pueblo de Dios, porque solo habrá dos bandos. Y eso es lo que la gente debe conocer. Incluso estos tipos de evangélicos que creen que no, que se van a evaporar hacia el cielo y que aquí quedarán, bueno, los pringados, para que me entendáis, y después ya las cosas cambiarán, etcétera, etcétera. No, no, eso no irá así. Bueno, pues sí, el mundo llegará a su fin con la segunda venida de Jesús. Porque cuando Satanás aparezca y ya diga definitivamente que él cambió la ley de Dios el sábado por el domingo y que hay que destruir a esta gente que guarda el sábado, vendrá el Majedón. El conflicto final bélico que tendrá lugar en esa zona de Medio Oriente, pero que además va a implicar a todo el mundo. Y todo eso en medio de las plagas finales, donde todo el mundo habrá hecho su decisión para seguir a Dios en la sana doctrina o no. Por tanto, ya podemos ir pensando por qué esto se nos viene encima. Ya sabéis que Jesús regresa en 2031 y lo hemos mostrado y demostrado hasta la saciedad. Y por favor, una vez más, antes de decir que es que del día y de la hora nadie sabe. Día y de la hora no lo sabemos, lo va a anunciar la voz de Dios, pero el resto ha sido revelado hace tiempo ya. Y ya va siendo hora que la gente lo conozca y se prepare, porque todo nos apunta que realmente esto es así. Lo vemos en las noticias continuamente. Bueno, pues ya va siendo hora que tomemos una determinación, porque el fin sí, se está acercando. Y pronto, cuando Jesús regrese, sí que se va a llevar a los suyos y el resto va a quedar aquí frito. Sí, frito. Así, tal cual suena. Y habrá más historia. ¿No sabéis qué va a pasar? Pues mirad el estudio bíblico, el milenio, el fin y el comienzo de todo. Así lo titulé. Y podéis ver lo que dice la palabra de Dios al respecto, que no es lo que enseñan normalmente todas las denominaciones que se dicen cristianas, sean católicas o protestantes o ortodoxos. Una vez más digo, todo lo que os muestro no sirve de nada si no habéis mirado los estudios bíblicos que presentamos en vídeo. Entrad en nuestra web del gran engaño, en ese apartado que pone estudios bíblicos. Pero seguidlos en orden y comprenderéis cuál es la sana doctrina, la verdadera, la auténtica, no la que os cuenten por ahí. Y lo veréis Biblia en mano, sin malas interpretaciones ni tonterías. La verdad tal cual es, porque es la que debemos conocer para no caer en los engaños satánicos de este último tiempo. Solo así podremos ser salvos. Y así encajaréis mucho mejor todo lo que os muestro en estas noticias. Y alabaréis a Dios al ver el cumplimiento de las profecías. Y vamos a terminar con una cita de Lenguait. Una cita una vez más inspirada. Que nos aparece en este libro, Eventos de los últimos días, un libro recopilatorio suyo, en la página 65. Y nos habla de la vida devocional del remanente, del residuo que queda del pueblo de Dios. Está extraído originalmente de su libro, El deseado de todas las gentes. Y mirad, ¿qué nos llega a decir que vale la pena meditar? Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Sí, no habla de las escenas finales de nuestro mundo, sino de las escenas finales del Calvario, prácticamente. En esos momentos, el antes, el durante, el momento de la muerte de Cristo. Porque si contemplamos la vida de Cristo, nos paramos a pensar en ella, a meditar en ella, este buen rato que nos dice aquí. Y pensamos en esos momentos en que Él pasó tanto para salvarnos. Y lo desagradecidos que llegamos a ser, que queremos aún poner peros para no hacer la voluntad de Dios y poder ser salvos. ¿Cómo cambiarían las cosas en nuestra vida? ¿Cómo nos llegaríamos a acercar a Dios? ¿Y cómo pensaríamos si Él pasó esto para salvarnos? No nos vamos a quejar de lo que nos pasa a nosotros, sea cual sea nuestra situación. Porque Él, que no tenía culpa alguna, pagó por nosotros lo indecible. Y eso haría que fuésemos verdaderas buenas personas, sin fingimientos, auténticos buenos cristianos, que se desvivirían para dar el mensaje de salvación al mundo entero. No sólo de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, sino llevados por ese amor, motivados por ese amor, dando el mensaje al mundo entero del cuarto ángel, para que sepan toda la verdad, toda la sana doctrina, y vean en los acontecimientos actuales como todo se está preparando para la segunda venida de Jesús. Y que debemos estar preparados para estas artimañas del diablo que no cesan ni un solo momento, y que van en aumento, irán mucho más, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros también lo sabemos ya, gracias a Dios. Y su lucha va a ser cada vez más intensa. Sólo unidos al Señor seremos capaces de soportar esto, seguir dando el mensaje a los demás, y esperar el retorno de Cristo, aunque sea pasando por la tumba. Una vez más, sí. Maranata 2031. Gracias a los que nos ayudáis a que sigamos haciendo esto. Dios os bendiga a todos. Dios os bendiga a todos. Dios os bendiga a todos. Y después, recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.